Buenas tardes amigos seguidores del periódico Noticias de Querétaro, un gusto saludarles. Me encuentro transmitiéndoles desde la colonia Tejeda, esto en la calle Paseo Estocolmo entre Bruselas y Belgrado, es en este punto en donde elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del municipio de Corregidora, así como personal de la Fiscalía General del Estado, se encuentran resguardando un sitio, más bien un vehículo en donde se habría reportado a la línea de emergencias 911 una persona al interior sin vida, es por ello que personal paramédico así como rescatistas se trasladaron hasta este punto para lamentablemente confirmar la muerte de un hombre de aproximadamente 50 años de edad, quien al parecer habría atentado contra su vida es lo que se conoce, no hemos confirmado esta información aquí en el sitio, sin embargo autoridades de la Secretaría de Seguridad Pública de Corregidora ya informaron que servicios periciales acudieron a la colonia Tejeda a través de una llamada al 911 donde se refería que en el interior de un vehículo se encontraba una persona del sexo masculino, presuntamente sin signos vitales por aparente suicidio, cuerpos de emergencia pues ya confirmaron este hecho, en este preciso lugar pues se encuentran elementos de la policía de investigación del delito y son ellos de la Fiscalía los que bueno van a confirmar esta información, si se trató de un suicidio de esta persona, nos habrían referido ya aquí pues este algunos testigos que el vehículo se encuentra detrás de la unidad del servicio médico forense lo cual pues bueno en estos momentos ya están haciendo el levantamiento del cuerpo el cual pues va a ser trasladado a la CEMEFO para practicarle la necrópsia de rigor y determinar cuál habría sido la causa de muerte, esta es la información por el momento pues este esta zona paseo Estocolmo entre Belgrado y los celos se encuentra bloqueado, luego de que se haga el retiro de la unidad así como del cuerpo pues esta vialidad volverá a aperturarse, esta es la información que tenemos, información oficial y en sitio, muchísimas gracias a todos los que también nos escribieron, nos habrían comentado que habría sido el hecho sobre paseo Copenhague, sin embargo nos trasladamos hasta este punto ya nos habían referido que es aquí en paseo Estocolmo en donde ocurre este lamentable hecho vecinos pues reportaron a la línea de emergencias y son ellos los que se están entrevistando con las autoridades competentes para brindar toda información que pues bueno lleve o conlleve este al esclarecimiento de este hecho ocurrido ya esta tarde aquí en la colonia Tejeda municipio de Corregidora, muchísimas gracias tengan todos ustedes, muy buenas tardes